No me digas adiós por un error Y en el nombre del amor, perdóname No puedo creer que esto se acabó Y no lo creo entre tú y yo No permitas que tu ruido tome esta decisión Cuando tu corazón ya me perdonó No puedo vivir de todas Y 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 no puedo vivir de todas